La historia de los Andes El Ecuador en busca de algo más que llamas y montañas Esperaba descubrir tradiciones indígenas y lendas incas Encontré que la mayoría de los indígenas aún son los pobres de los pobres Les falta lo más básico de salud y educación Pero el cuento de Otavalo es distinto Los Otavalo son tejedores y comerciantes Viajan el mundo vendiendo sus telas y tocando su música ¡Vámonos! 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 Mi esposa dice que siempre hago la misma película Soy un hombre urbano, judío, cosmopolita Pero tengo una obsesión con los conceptos de tradición, identidad y confianza en uno mismo Me encontré fascinado por los Otavalos Los indígenas más prósperos en Latinoamérica Yo creo que ellos tienen el derecho de contar su propia historia Pero inevitablemente me ha tocado a mí contarla Me sorprendió oír que a los Otavalos les dicen los judíos de Ecuador Es verdad, son vendedores en el mundo de las telas Vendiendo sus chompas, tejidos y tapices desde Colombia hasta Chile De Japón a los Estados Unidos Los Otavalos siempre han sido indígenas modelos Ya en los años 50, Otavalo llevaba el nombre el Valle del Amanacer Estudiado por los antropólogos y captado por turistas y fotógrafos norteamericanos Intrigado por sus artesanías, encantado por su música, curioso por sus costumbres Me hice parte del desfile de extranjeros con el ángelo de comprender y explicar el mundo de los Otavalos Fui invitado a filmar el festival de Inti Raimi cuando se celebra el solsticio y la cosecha de maíz Los hombres se disfrazan El Ayahuma es un espíritu de la naturaleza y guerrero enmascarado Los hombres beben y bailan la noche entera Pisoteando la tierra A sembrar las semillas de vida Me invitaron a bailar Al fin, soté la cámara Me sentí arrebatado Por un momento, parte de la comunidad Para un extranjero, los ritmos de la vida comunitaria parecen algo intrigante que el tiempo no puede medir Pero no es tan simple Los Otavalos aún recuerdan que por muchos años la vida aquí era pobreza y racismo Las comunidades atravesamos problemas de racismo muy agudo En los buses, en las tenis políticas, en las instituciones, en las calles, en la ciudad Y el hecho de ser indígena es golpeado Yo tenía mucho miedo de inclusive salir con mi propio padre a la ciudad Porque en la ciudad los blancomestizos nos pegaban, nos maltrataban Y mi papá no podía decir absolutamente nada Mi familia estaba en Quito La capital está llena de jóvenes otavaleños vendiendo por las calles